Muy buenas a todos chicos, y bueno, primera derrota del Barcelona en esta pretemporada Primera derrota del Barça 2021-2022 Ha llegado contra el Salzburgo de una manera un poco extraña, un poco rara La verdad creo que el Nube tampoco es injusto Ojo, porque ellos han tenido dos o tres ocasiones clarísimas antes Araujo, que ha salvado al Barcelona, pero es que hoy... A ver, no pasa nada porque es pretemporada, ¿vale? No pasa nada, pero claro Bueno, el comienzo de Liga está en menos de 15 días En menos de 15 días tenemos el primer partido de Liga Y hoy vuelvo a ver cosas que yo no comprendo Últimos partidos, el Barça había funcionado bien Habíamos vuelto, bueno, parece que a una senda de victoria Sí que era pretemporada, repito Ni antes era esto una fiesta, ni ahora... Esto es lo peor, pero... ¿Por qué si funciona el 4-3-3? ¿Y por qué parece que Koeman apostaba por la 4-3-3? ¿Por qué hoy vuelve a cambiar la formación? ¿Por qué volvemos con los inventos? ¿Por qué hoy vuelve Koeman a jugar con tres defensas? Hoy ha sido un coladero Ya no en sí el partido que haya sido malo en cuanto a juego, etcétera Sino que es que en defensa he visto lo mismo que estas temporadas Un coladero Nos han generado ocasiones de todos los colores El único que salvo de toda la defensa Aragújo ¡Qué centralazo! ¡Qué bueno es! ¡Qué contundencia! ¡Qué jerarquía! ¡Enorme! Aragújo Pero por ejemplo, Lenglet Lamentable Muy mal Muy flojo Jordi Alba Un poco más lo mismo Jordi Alba Por lo menos su actitud Hoy ha sido bastante mala Que sí Que es un amistoso Pero Vamos a poner ganas Vamos a poner ganas Que no está el Barcelona Como para encima Ver a futbolistas caminando Luego salió Alejandro Valde Y retrató a Jordi Alba Luego un Titi Un poco más lo mismo El segundo gol En el último minuto Se cae solo Yo no entiendo nada Yo de verdad Hoy el Barça como digo En defensa Un auténtico Desastre Luego sí Hay detalles que me han gustado Como Gaby 16 años Otra vez ha hecho un partidazo Otra vez ha demostrado Que es un futbolista Que debe estar en el primer equipo Que tiene mucho talento Mucha calidad Que hay que darle minutos Que es muy bueno Ricky Putz Segunda parte Cuando salió También lo hizo bien Me gustó Bien Nico González Un poco más lo mismo Alejandro Valde Cuando salió En la segunda parte Me encantó también Es decir Es que Al final Los más jóvenes Son los que más ganas ponen Y los que más cosas Les ves También Memphis Depay Me gustó Tuvo ahí un gol Tuvo ahí un par de acciones Muy buenas El único que generó Un poco Más de peligro Pero por ejemplo Hoy Griezmann Otra vez Que es lo que más se le critica La falta de regularidad Último partido Dos asistencias Bueno bien Hoy muy poco de Griezmann Muy poquito Hoy no volvió a funcionar Como digo El equipo en general Pero a mí Los que más me han gustado Aparte de Memphis Depay Los jóvenes Los que ponen más ganas Y tienen más ambición Pero por favor No inventemos No inventemos Es necesario tener Una formación Un sistema Trabajado Si apuestas por la 4-3-3 Y ves que está funcionando Sigue con la 4-3-3 ¿Por qué hoy cambia A tres defensas? Que sí Que la pretemporada Está para esto Para hacer cambios Para probar cosas Pero es que Ya me estoy viendo Otra temporada Así Con una mala gestión Y el primer partido De Liga Es contra la Real Sociedad Ya sabemos Que si empezamos perdiendo Las primeras jornadas De Liga Ahí es donde se pierde La Liga Por favor Que Koeman No haga Koeman Es lo que pido Es solamente Un partido amistoso Me quiero relajar Quiero esperar A ver que sucede Cuando comience La temporada Oficialmente Pero hay cosas Que yo no entiendo Y hay futbolistas Que están a un nivel Que no me gusta No me gusta Y ellos La verdad Hoy han jugado Bastante bien También es cierto Que ojo Ellos venían Más rodados Tienen más tiempo De trabajo Están mejor Físicamente Y eso por supuesto Que también se nota Pero bueno Vamos a comenzar Con este análisis Del Salzburgo 2 Barça 1 Venga Vamos a ello Bien pues como decía Comenzamos con este análisis Con esta crónica El Barça Que salía con un anuncio Un poco más atípico Pero como no Con alguno Más conocido Que en anteriores partidos Y otra vez Gaby Nicotti Titulares Para mí Muy merecido Y el rival Como digo A tener en cuenta Ya el Salzburgo La verdad Que es un equipo Mucho más complicado Que otros Venía rodado Y se notó bastante Minuto 6 Balón de Memphis De Paim Muy bueno De Jordi Alba Estaba solo Sergiño Des Pero se la quiso jugar El solo Finalmente le salió mal Pero bueno Bien hay el Barcelona Luego dos Que tendría Araujo De cabeza Y luego ya Ellos empezaron A tener ocasiones Muy claras Pero todas solventadas Por Araujo Una cosa que me sorprendió Es que el Barça No podía apenas Tener el control Ni la posesión Porque había muchas interrupciones Muchas faltas Muchas patadas En un amistoso Es decir Hoy ellos parecía Que estaban jugando Las semifinales De la Champions Lo digo de verdad Que sí Que hay que poner ganas Etcétera Pero creo que El principal objetivo De un amistoso Para ambos equipos Es Hacer cosas nuevas Y probarte Y no lesionarte Pero las patadas Que están mandando Yo no entendía nada Nada Partido del Barça Bastante Rudo Que no podía mucho 30 minutos Le costaba al Barça En pocas ocasiones de gol Y como digo Era imposible Con tantas interrupciones Y que luego el Barça Buscaba madurar Las jugadas Y en ese sentido Sí que me gustaba mucho Tanto Gabi Como Nico González Como Busquets Bastante bien En la construcción De juego Minuto 34 Pasa Memphis Depay Que si va muy bien Del rival Lo haría muy bien Una maniobra perfecta Se metería en el área Y por poco El disparo No entraba Una portería Gran ocasión De Memphis Depay Demostrando una vez más El jugador que es Bien Memphis Y luego otra gran acción De Memphis Depay Para Griezmann Que la charía alta Definió muy mal El francés Y el minuto La tendría Una ocasión Bastante clara Ocafur Que hoy tuvo Dos o tres ocasiones Este futbolista Pero clarísima Estuvo dos o tres Para meter gol Clarísima esta Muy mal en defensa Una vez más En la ingles Que no sé Dónde estaba Ellos Como digo No estaban finos En los últimos metros Porque tuvieron ocasiones Para hacernos gol Pero es verdad Que el de los mejores Del Barça Araujo Impresionante Y luego Minuto 42 Zuzic Hacía un golazo Sorprendía A Neto También es cierto Que pegaba Esa pelota En Frenkie de Jong Que desviaba El esférico Pero 1-0 Se adelantaba El rival Y luego tendría otra Muy clara Pero salvaría ¿Quién sino? Araujo La verdad Que tres centrales No funcionaban Y con eso Llegaremos a El descanso 1-0 Bueno el Barça Buena actitud Como digo Bien Gaby Bien Nico González Bien Araujo Bien Menfield Pero nos costaba Generar ocasiones de gol Y muy mal en defensa Yo me supondría Que aquí Koeman Viendo el panorama Cambiaría un poco La defensa Y la formación Pero no Al minuto Error de Frenkie de Jong Y salvaría una vez más Ronald Araujo Casi marcaría ellos Le costaba al Barcelona Una segunda parte Bastante mala Luego Cambios Entraría Sello Roberto Alejandro Valde Alejandro Valdez Arrao Comas Y Martin Matweb Por Nico Busquets Alba Y Araujo Entró Muy bien Alejandro Valdez Muy activo Primero con un centro Tras una buena jugada Luego con un disparo Desde fuera del área Para donde el portero Bien Alejandro Valdez Demostrando que el Barça No debe fichar a un lateral Y que deben apostar por él Sin ninguna duda Jugadorazo Y luego daría más cambios Yusuf Demir Rikiputz Y Unditi Por Gaby Lenglet Y Griezmann Y aquí sí que el Barça Empezó a controlar un poco más el partido Bien Rikiputz Moviendo el juego del equipo Sin ocasiones claras Pero el Barça mucho mejor Luego disparo flojo De Memphis Depay Tras jugada individual Luego minutos 82 Disparo de Serginio Dess Rebotaría En Martin Bradwood Y gol Gol de Martin Bradwood 1-1 Con un poco de suerte Pero bueno Ya sabemos que Martin Bradwood Nazario Lo hace a propósito No es suerte Es un golazo de él Y punto 1-1 Bueno Apretaba el Barça aquí Parecía que estaba mucho más cerca El segundo gol del Barcelona Pero último minuto Disparo de Salzburgo Al palo Y en el rebote Entraría Solo el jugador del Salzburgo Y gol 2-1 Aquí es la que digo Que se cayó un titi solo Yo no entiendo Absolutamente nada Y Final del partido No añadió Ni un minuto más 2-1 Primera derrota del Barça En esta pretemporada Repito No pasa nada Es un amistoso No es ningún drama Al igual que cuando ganamos Tampoco Pasa nada Pero también siempre digo Que es mucho más importante Ganar que perder Aunque sea un amistoso ¿Por qué? Porque a ver Dentro de poco Comienza la liga Y hombre Las sensaciones No son las mismas Que si ganas Que si pierdes Hoy era un partido Contra un rival Bastante complicado Que viene mucho más rodado Y no hemos estado A la altura Por lo menos En defensa Mi opinión Es que creo que hay jugadores Que sí que se desve Con muchísimas ganas Gabi, Nico Memphis Depay Serginio Des Tal Vale Pero Hay otros que se ve Que hay que darles salida Pero ya Hay que darles Algunos salida Pero ya Y Koeman por favor Que deje de inventar Que apueste Por una formación Y vamos a trabajar Sobre esa Vamos a trabajar Sobre una idea Vamos a trabajar Con la 4-3-3 Que estaba funcionando bien Hoy Entre las defensas Ha sido un auténtico Desastre Un auténtico Desastre Y a esas alturas Yo creo que ya La formación Y sistema Lo tienes que tener Bastante claro Vamos a ver Que pasa el domingo Contra la Juventus Trofeo Joan Gamper Espero que Ahí ya nos dé Un poco más de pistas De lo que vamos a ver En el primer partido De liga Yo espero que juegue Con la 4-3-3 Yo espero que sí Pero Con Koeman Nunca se sabe Lo repito Después de los dos Primeros partidos De pretemporada Yo creo que la idea Estaba clara Y que iba a apostar Por la 4-3-3 Pero De verdad Espero Voy a darle un margen De confianza Quiero confiar en Koeman Quiero confiar en este equipo Pero creo que Con los jugadores Que tenemos Perfiles, etc Para mí Lo mejor es la 4-3-3 Pero bueno En fin Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión En qué os ha parecido el partido Qué os ha parecido esta primera derrota Del Barça En pretemporada Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis También recordaros Que tengo Twitter Man491 Sin más E Instagram Man491 Sin más Así Man491 En todas las redes Y por ahí Me podéis seguir Lo dicho Gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!